Ok chicos, entonces miren, yo estoy aquí editando, ¿verdad? Y la gata, hace poco, bueno hace unos días, ha dado luz a un nuestro gatito Y yo tengo gatos, por alguna razón, se ha quedado tan enamorado de mi mochila Le gustan dormir adentro de mi mochila Y ese gato, por alguna razón, está dormiendo con la cabeza para afuera Con este juego, que chistoso Hey, despierta, de aquí fue la escuela Y ahí están todos los tres puntos adentro Ok, oh, oh, oh Ese gato estaba aquí, yo no sé cómo llegó ahí, pero Como se salió, quizás de la misma manera como se metió Ahí está pelusa Hey, hey, psst, 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 hey, psst, psst, hey, psst, hey, okay Sí, chistoso Ok, te puse flash ahora Tienen una bonita casa ustedes No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Break this I think she knows that you're recording her ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!